en la pantalla del tv se ve el parlante a medir que en este caso es el frontal izquierdo que tomaremos de referencia para ajustar nuestro subwoofer abajo en la pantalla del pc está la información que nos arroja el micrófono de medición recordemos que los números grandes son el nivel de intensidad del sonido expresados en decibeles ponderación c atrás de estos está en la gráfica del rta que nos muestra la amplitud del sonido dando un registro de la respuesta acústica de esta habitación en particular ahora sí podemos comenzar primeramente ajustaremos la intensidad del sonido del parlante a medir hasta el nivel de 80 decibeles y ahí lo fijaremos revisamos en nuestro medidor de spl que esté dentro del rango correcto y podemos avanzar ahora a medir el subwoofer ahora antes de medir repasemos nuestro método en la pantalla del tv se ve el parlante a medir que en este caso es el subgrave abajo en la pantalla del pc está la información que nos da el micrófono de medición los números grandes son el nivel de spl expresados en decibeles atrás de este está la gráfica del rta mostrando la amplitud del rango de frecuencias que se registran en esta habitación dentro del área de subgraves recordemos que en nuestro receptor de audio la señal eléctrica está en el nivel 0 y la frecuencia de corte al subgrave está colocada en la frecuencia central de 80 hertz y de ahí partiremos suscríbete y sigamos aprendiendo juntos qué cosas no pues bien nuestro micrófono de medición está en posición y nuestra revisión inicial está hecha avancemos para comenzar generamos el tono de prueba para el subgrave como se ve en la pantalla de arriba después checamos en el medidor de spl la intensidad del nivel de audio como se puede observar está oscilando por encima de los 80 db y esto es un nivel alto con respecto al parlante de referencia qué cosas no revisemos los juntos en la gráfica del rta podemos ver su comportamiento en el área de graves ahora veámoslo más de cerca abajo podemos ver el rango de frecuencias que abarca este tono de prueba como se muestra abarca por debajo de los 20 ejercicios y hasta pasados los 150 hertz arriba podemos ver las crestas de mayor intensidad y como oscilan en la habitación esto es el sonido que percibimos no te preocupes si no las puedes escuchar en tu móvil ya que por ser un tono de referencia necesitarás un parlante que en realidad pueda reproducir estas frecuencias específicas puedes probar con unos audífonos de calidad o de preferencia con unos audífonos de carácter profesional para hacer monitoreo te la dejo una vez más para que la analices bien regresando a la medición vemos que el nivel está alto con respecto al nivel que buscamos que es de 80 db como ahora sabemos nuestra respuesta acústica es buena así que solo hace falta ajustar el nivel de intensidad de manera manual hagámoslo antes hay que considerar que no lograremos dejarlo fijo debido a que no contamos con acondicionamiento acústico en este lugar como en la gran mayoría de las salas de estar al final nos hemos acercado lo suficiente al parámetro ideal y la percepción en el sitio ha cambiado mucho con este ajuste que cosas no te la dejo una vez más para que la analices bien ahora haremos un barrido de frecuencias dentro del área de graves para ver cómo quedó después de ajustar no te preocupes si no lo puedes escuchar mejor veámoslo como ahora sí se puede observar la respuesta en amplitud de intensidad es muy buena te la dejo una vez más para que la analices bien qué cosas, ¿no? ¿sintieron el subwoofer? ¡me lo está restregando en la cara! esta es una auténtica radiografía del comportamiento acústico de esta habitación y como podemos ver la respuesta en general es bastante buena te la dejo una vez más para que la analices bien ahora nos daremos el lujo de un barrido desde los 17 Hz hasta los 300 Hz en nuestro sistema con los parlantes completos aquí vamos a la pantalla de arriba veámoslo más cerca en el RTA como sí podemos ver se mantiene la intensidad a lo largo de todo el recorrido suscríbete y sigamos aprendiendo juntos qué cosas, ¿no? ahora veamos una prueba del sistema con todos los parlantes del cine en casa a rango completo desde los 20 hasta los 20.000 Hz gracias 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 por ver el video. Te la dejo una vez más para que la analices bien. Ahora sabemos con precisión que nuestro sistema de audio tiene un desempeño bastante bueno, tanto en intensidad como en amplitud, a lo largo de todo el rango audible. Y que lo hemos acoplado muy bien al entorno acústico propio y único de esta sala de estar. Qué cosas, ¿no? Y que después de este trabajo nos dará de vuelta una experiencia de escucha muy diferente a como estaba al inicio. Y todo esto hecho ante los ojos de todos nosotros. Claro, con las herramientas adecuadas. Espero que este video te haya resultado útil y muy entretenido. Que no te hayas aburrido. Recuerda que puedes darle like, dejar tus comentarios y suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido. Por ahora dejaremos este tema hasta aquí y ojalá te haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Este canal está disponible tanto en YouTube como en Facebook. Permítanme mostrárselos. Esto te encantará a Kowalski. Acabo de instalar un teatro en casa. Alta definición con sonidos around. Súper caro. ¡Ay! ¿Cómo le hacen los malos para tener siempre lo mejor? ¡Hey! ¡Los ojos en la pantalla! ¿Ven? ¿Pingüin Inés? Les presento a... Pinza de Cromo. ¿Sintieron el subwoofer? ¡Ay! ¡Me lo está restregando en la ca...